Yendo a los hombres, pero hay mujeres que no les da pena que el hombre ande chuco. ¿Ande chuco? Chuco. Chuco. O sea, al arreglado, descuidado. Y los calzoncillos ya con un montón de papas. Y se los ponen así. ¿Un montón de qué? De papas. ¿Cómo de hoyos? De roturas, pues. Y de tanto lavarlo ya. La telita. Hay mujeres que no le compran ni un desodorante. Pero eso es en el caso, cuando el hombre está en casa, que no trabaja y que no se cuida. Ay, hombre. Es que. Deje la violencia, que le respondo. Mire, ahí está, lo que hielo, olvídese. Mire, mire lo que le estoy diciendo yo. Le voy a arreglar un vecino. Hay mujeres. Le voy a arreglar un vecino. No, no, escuche. Le voy a arreglar un vecino. Escuche. Y uno a Carolina. Escuche. Gracias. Y el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué sentirán? Otro besito de lo que nos trajeron nuestros compañeros. ¿Qué sentirán? Óigame bien. Endúlcese. Óigame. Óigame. Hay mujeres que no quieren que el hombre se eche ni desodorante. Ay, no. Ay, no. Ni loción. Ay, no, Eduardo. No, 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 no. Hay mujeres. No, pero hay mujeres también que cuidan a su pareja. Miran Chiquito al hombre. Miran Chiquito después de su trabajo, después de su... Porque no todo el mundo trabaja en tele. Pero esa es la mujer. No es como yo que tengo aquí presencia, presencia. Pero esa es la mujer que no quiere a su esposo. Que le toca arreglarse todos los días. Correcto, pero hay hombres que hasta ni ganas de cortarse la barba le dan. Pero esa es la mujer que no quiere a su esposo. Hay hombres que no le dan ganas ni de cortarse el pelo. En las uñas andan tierra. Porque no tienen nada de motivación. ¿Por qué? De la mujer. O sea, no tienen motivación. Porque una mujer que no cuida la apariencia de su esposo no se quiere ni ella misma, pues. Porque qué dice la gente en la calle. De eso estamos hablando. Yo es que lo que les quiero dar a entender yo... Pero si hay buenas mujeres que le cuidan de cutia a su esposo, que le cuidan de su lopita. De qué le sirve a usted como mujer que en la calle camina, mire. Sí, camina toda guapa. Camina con aquel carterón. Ay, y ay, y ay. Camina con aquel carterón. En la cartera anda un buen sed de maquillaje. Un buen perfume. Un buen monedero. Un buen sed de limpieza. Anda pelo más largo de... De limpieza personal, un buen sed de limpieza personal. Un pelo más largo que el de ellas. Extensiones. Yo me fijo que hay mujeres que a cada lugar donde van... Se llenan de perfume. Se llenan de perfume. Y que usted las mira. Ay, que ese zapato ya me los puse más de una vez. Ya me los vieron. Y aquel gran relajo. Óigame. Óigame. Que el hombre no pasa. Los mismos chiringuitos. Hay mujeres que por eso no sacan al marido. Sí. Porque no tienen ni un saquito para llevarlos a ningún lado. Y ellas presumen que son las highlight. Los mismos acuerdos.